The Hourglass Si levantaras más pesas perderías esa pancita Estómago blando, pierde ¡Ah! ¡Ah! ¡Jesús! ¡Qué demonios! ¡Woo! ¡Chúpate esa! Round 1 Packing Forest El casco, ¿a quién se le ve mejor? Yo, imbécil Pesad Chamber Acéptalo, esto es real O quizás seas una alucinación de la hierba King Forest En mi mundo, Aquaman es un perdedor ¡No puede ser! ¡En el mío también! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jesús! ¡Qué demonios! ¡Woo! ¡Chúpate esa!